Música Que pasa gente, estamos otra vez aquí en el canal Y si, lo que hoy os voy a enseñar es otro Kickstarter nuevo Que bueno, esta semana, bueno este mes no había anunciado demasiados Y este en particular vais a flipar bastante con algunas minis Vuelve Games Mythology, que ya sabemos que se ha sido del canal Que actualmente tenemos desafío con él Desafío de los Patreons con él, que están saliendo cosas bastante guapas Con sus horquitos Pero, 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 lo que aquí tenemos, antes de empezar, para que lo sepáis Son archivos STL, pero también podéis pedirle alguna miniatura impresa Ya lo veremos un poquito más adelante, ok 32 milímetros, o sea, para fantasy perfecto Y si queréis un ejército de hombres bestia, esto os va a flipar Voy a ponerlo, ya sabéis, sin el sonido, porque si no luego pasa lo que pasa Se lo puedo dejar por aquí La verdad es que se ha currado mucho el tema de la presentación Ahí veis a la derecha, ya habéis visto de la izquierda La santa locura de los Minotauros Vais a ver en el canal los Minotauros, tranquilos que los vais a ver Impresos y pintados, o por lo menos alguno vamos a pintar Y bueno, las otras miniaturas ya las hemos visto también aquí Las hemos pintado Y también van a formar parte, evidentemente, de este Kickstarter Así pues ya tenemos, fijaos en los santos Minotauros Así tenemos pues todo el ejército entero, ¿no? Ya que estamos, tenemos a los chiquititos, a los medianos y a los Minotauros También va a haber algunas cosillas más Como habéis visto la parte de atrás, el ídolo Y podemos ir añadiendo más cosillas de otras campañas anteriores A muy buen precio Os digo que esto sobre todo es para STL, para poder imprimir Y la calidad la habéis visto aquí en el canal un montón de veces Y más que la vais a seguir viendo O sea que tranquilos porque los Minotauros van a salir aquí en el canal Ya veis que hay un montón de Minis Tanto los Arqueros, los Lanteros Este que estamos viendo ahora, ¿vale? Este de aquí que estamos viendo ahora Es el que todavía sigue activo para su... Su concurso de pintura, lo veremos abajo Hemos participado unos cuantos de nosotros Yo lo pinté también en el directo Y la verdad es que molan un montón Chavales, aquí lo tenéis Los Minotauros Vamos a ir viendo lo mejor en la parte izquierda En vez de los precios Porque así ya veis exactamente todo lo que trae Vale, y yo creo que es más fácil Está lo que hemos visto Que podéis descargaros el líder Astar gratis aquí Vale, le dais al concurso tal Le dais al concurso Y os lo podéis descargar, lo podéis imprimir A ver, lo podéis pintar Lo subís a las redes Y además participáis en un concurso de pintura O sea, gratis todo y encima os pueden dar cosas Ya lo dije y lo voy a repetir Todavía sigue activo Y así veis también la calidad del tipo este Que es la hostia Luego aquí tenemos de José Da Vinci Pues pintando el hacha del bicho Muy top, muy top Y pues ofrecemos los STL Que puede imprimir con la empresa 3D Vale Y por primera vez también ofrecemos nuestras miniaturas Impresas enviadas a tu puerta Que eso está aquí Paquete Taurstar Impreso Puedes elegir cualquiera de los señores Tochos estos que nos vamos a ver Y pues os lo mandan a casita Bien, paquetes físicos ¿Veis? Permítanme presentarles a los Taurstar Miniaturas muy detalladas Y poderosas, peligrosas Bueno, estos son los Minotauros ¿No? Aquí tenéis los 5 Minotauros Muy tochos Muy tochos Y aquí Pues es lo que te dicen 1, 15 euros 5, 65 10 Pues 120 Oye, ponme 100 Dame 100 Taurstars 900 pavos Pero te estás ahorrando un 40% 100 Taurstars Esto imagino que será pues sobre todo Para empresas, para tiendas ¿No? Porque A ver Si puede haber algún loco que se compre los 100 Puede ser ¿No? Oye, dámelo ya Dame 100 Ahí en mi casa Bueno, bien También puede haberlo También puede haberlo Es simple Le preguntaremos al final de la campaña Que desea Que Taurstars estos desea Y luego los imprimiremos Empaquetaremos Y enviaremos Y aquí están los paquetes De los STL Para imprimir en casita El pack incluirá Los 5 Taurstars Y el pack Astraverse ¿Ok? Aquí lo tenemos Más de 140 archivos STL Esta es la piedra del rebaño Los 5 miniaturatos Miniaturones Decidme cuál realmente queréis No sé si Pillaré alguno más Pero decidme cuál es el que queréis Para que os enseñe aquí en el directo ¿Vale? Ponédmelo en comentarios Eh Y luego además Pues el conjunto de Hasta Starts ¿Veis? Pues nos trae Todos los bichillos Que ya vimos Los Hasta Starts Aquí los tenéis Que son multicomponentes O sea que podéis hacer aquí 250.000 Podéis pillar Los Astanters Que son los otros Que son los que llevan El hacha O sea perdón El hacha El arco Y también podéis pillar Estos otros Que ya pues son más tochitos Y llevan pues Armas de mano Con el grupo de mando Muy top Muy top Ya estáis viendo Aquí El libert Que lo vimos Lo comentamos En el Patreon Toda la gente del Patreon Y sabéis Os dejaré el Patreon por abajo Lo tenéis abajo Para que participéis Para que entréis a la familia Para que bueno Pues os enteréis Todas las cosillas Antes Sorteos Descuentos Miniaturas gratis Todos los meses Todos los meses ¿Vale? Todos los meses Entonces Pues mira Pues os hubierais ahorrado Algo de dinerillo Pero Aún con todo Por 40 pavos Está muy top Luego está El de los Hasta Birds Que son 80 Y el de comerciante Que ahora mismo Son 300 ¿Ok? Aquí tenéis el pack Que es el de 40 Los bichos Claro Esto es que lo compráis El pack Pero es que Podéis imprimirlo Toda la vez De que queráis ¿Sabes? El de los Hasta Birds Esto es de 80 Que es Todo lo que hemos visto antes Bueno Es que aquí está El ejército entero O sea Con los 80 pavos Tenéis el ejército De bestias este Entero ¿Por qué? Porque además podéis hacer Un montón de unidades diferentes Ya que son Modulares Eso está Muy top Y bueno Luego el de El de comerciante Oye Que es que se me pasó También el de El de los Hellas Wars Que ya lo vimos ahí también No Problemo Por 100 pavos Tenéis los Toxot Los soplitas Todo Todos los triades Todo esto Lo tenéis Adicionalmente Aquí pintamos También los cuantos Más 250 STL Nuestro último proyecto Si lo quieres Solo tienes que añadir A tu aportación El precio del pack Que quieras Le preguntaremos Después de que finalice El kickstarter Por ejemplo Seleccionamos la recompensa Y nos va a poner Con cuanto queremos Contribuir Evidentemente Si solo queremos Contribuir con 40 Pues le dais a 40 Pones 40 Y se acabó Oye Que es que también quiero El de los El de los griegos Pues ponéis 140 Y pilláis los dos O sea que eso es Lo Lo guapo ¿Vale? Vale Dice que el transporte Planeamos que todo Debería haberse Arreglado a finales de octubre ¿Ok? De todas formas Los STL Ya os digo que En octubre O sea si Esto acabará A mitad de septiembre En cuanto paguen Y demás Porque ya sabéis Que esto tarda Si no os lo digo yo En cuanto les llegue El dinero Pues ya Os lo mandan Al correo ¿Ok? Aquí salimos nosotros También por aquí Me parece ¿Veis? Aquí salimos Con Gial Con José Avinch Y demás Y la verdad Es que Ya sabéis que Estas cosas Por el precio Que llevan Son muy Muy recomendables Son muy recomendables La verdad Es que Molan un montón Las veremos Las veremos En el En el canal Y Y ostia Es que Los minotauros Estos son Muy tochos Están muy guapos Están muy guapos Ya os lo puedo asegurar Ya A ver si podemos Pintar alguno En el directo O aquí Directamente En el En el Youtube Y si no Pues tranquilos Que os enseñaré Minotauros pintados Que ya están pintando Gente del canal Los minotauros Y Y los veremos Pintaditos Espero que os haya gustado Chavales Quedan Trece días No queda nada Acaba Este agosto Meteros Dadle caña Y a ver si entre todos Pues sacamos esto adelante Un besito Y Nos vemos En el siguiente Venga chavales Hasta luego